Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima Todavía tengo algo para darte cada día El abrigo de mi abrazo, la canción que me decías Es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más Te esperaré toda la vida Sabes bien que me tienes al lado Y si el mundo se cae a pedazos Volaremos afuera al espacio Y quemar un cometa, tú y yo Y me quedo por siempre a tu lado Cruzaré siete mares, nada, no Que la luna nos brille bailando hasta que salgo a esto Si te esperé toda una vida, si te esperé toda una vida Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más Y esperaré toda la vida ¡Qué bien, ¿no, chicos? ¡Bravo! Muchísimas gracias ¡Arrancamos! ¡Muy buenas noches a todos, Dani! ¡Muy buenas! ¡Dame un beso! ¡Grande! ¡Ay, qué maravilla, eh! ¡Qué bien lo hacen, de verdad! ¡Ocho de nuestros semifinalistas cantando con Dani Fernández, por favor! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Para ellos, eh! ¡Hacen unas voces muy bonitas, eh! La verdad es que, bueno, talentazos Niños prodigio, pero ¿qué te voy a decir a ti si tú empezaste así, de pequeñito? Sí, la verdad que, bueno, empecé con la música con 7, 8 años Con 11 ya estaba en Euro Junior En Euro Junior con 11 años, con 14 también O sea, entonces me siento muy identificado con ellos Entonces, bueno, sé lo que se siente estar aquí en un programa como este Y, bueno, tomarlo como algo, pues eso, como experiencia Para vivir, para aprender, porque os queda muchísimo por vivir, o sea que es eso ¡Eso, Dani! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias.